Esta entrada, esta dura entrada, esta brutal entrada no ha tenido sanción, pues Maradona salta contra la FIFA. Yo quiero saber si ahora, después de esto, que el muchacho nigeriano ya está enyesado, quiero ver la reacción de la FIFA, quiero ver la reacción del morocho, quiero ver la reacción de Beckenbauer y a ver qué dicen y qué opinan, porque hay que ser muy, muy caradura si esto, esto no es peor que lo de Suárez. Hagamos un juego, ¿dónde está la pelota? A criminal. Tiene razón Maradona, ¿no? No hay discusión.